Bien amigos, estamos con el ingeniero cusqueño, Aurelio Ochoa Alencastre, consultor y miembro del equipo de hora ocho con el que hemos venido sosteniendo una serie de entrevistas, la semana pasada incluso participamos en una pequeña polémica con el presidente del gobierno regional, Hugo González, él es una autoridad en el tema del gas y realmente nos sentimos orgullosos y te felicitamos Aurelio porque muchas de las voy a enseñar una palabra, creo que es ad hoc, ¿no? Recetas o planteamientos que tú has venido sosteniendo, parece que de alguna manera el gobierno los está escuchando, ¿no? Vamos a empezar por la primera cosa, el día domingo el diario La República publicó en primera plana que el gobierno haría cambios al a los contratos, modificaría los contratos para hacer cambios al precio del gas, ¿no? Entonces, este, más allá, digamos, de las incoherencias que han habido a nivel del ministerio, de que el ministro decía una cosa, el viceministro decía ahora, otra, el presidente otra, en fin, más allá de eso, lo concreto, habría, este, una decisión, una vocación, digamos, por modificar los contratos y beneficiar al país, ¿de qué manera, finalmente? Sí, ¿qué es lo que está pasando? Sí, justamente, fíjate, Ricardo, primero compartir todo lo que tú señalas con Hora 8, porque precisamente es a través de Hora 8 que hemos hecho llegar toda esta preocupación a los gobiernos del sur, mejor dicho, a toda la población, no siento, de la macro región sur, en consecuencia, me parece que tu programa es el que más bien se debe llegar, en este caso, este, el saludo. Ok, regresando al tema, ha sido publicado el día de hoy en el peruano precisamente el decreto supremo que formaliza este ofrecimiento hecho el día domingo, ¿no?, que había sido anunciado por el gobierno, ¿no es cierto?, y no solamente por uno, sino por varios ministros, en fin, ha sido una cosa que de todas maneras se observa que ha sido colegiada la aprobación que ha sido hecha en consejo de ministros el día domingo, eso es importante, y el día de hoy ha salido la norma, el decreto supremo que precisamente hace que cosa, explica, ¿no es cierto?, cómo sería la modalidad en dos artículos, uno en lo que respecta a los, todos los contratos que se firmen a partir de la fecha, es el artículo uno, y el artículo dos hace que el contrato, por ejemplo, en el caso de camisea, tenga que renegociarse y encarga a Perú Petro para que precisamente inicie ya, ¿no es cierto?, las tratativas para que pueda llegarse a una conclusión, porque le pone inclusive los parámetros, y eso es una cosa importante, que esto lógicamente no ha salido todavía en los medios, pero que mañana seguramente va a ser comentado, el asunto es que le da un marco, le dice, la renegociación será en las regalías, las regalías no serán las mínimas, sino que serán el promedio de las regalías que paga el consumidor peruano, muy bien, o sea, no va a ser el piso como anteriormente se había señalado el domingo, se han mejorado, y eso hay que saludar, porque lo bueno hay que saludar, ¿no es cierto?, entonces hay que ser hidalgo en reconocer que en este caso, gracias a la preocupación y a la presión sobre todo de los pueblos del sur, ¿no es cierto?, es que el gobierno ha comprendido que no puede sostener en el tiempo, y otra cosa adicional, declaró el ministro, una cosa que es de tipo político, ya señalado, como presionando en este caso al consorcio, en forma directa, en un diario local, gestión, concretamente, en que le señalaba, le decía, señores del consorcio, comprendan ustedes que tarde o temprano cualquier gobierno esto va a tener que modificar, e inclusive podría hasta nacionalizar, fíjate lo que ha dicho el día el ministro, el ministro Sánchez, entonces está advirtiendo, como nosotros señalamos, ¿no es cierto?, que esto es insostenible en el tiempo, es todavía porque no se ha, digamos, hecho la renegociación, ¿no es cierto?, entonces es insostenible, y eso lo ha tomado el gobierno, ¿no es cierto?, y ha considerado que efectivamente sería insostenible, y hoy día ha salido en el diario este que te señalaba, invocando al consorcio, y le dice, ojo, ¿no?, ¿quieres esto?, que te venga, si yo no lo hago, lo va a hacer otro gobierno, y vas a ir, y vas a perder todo, en consecuencia, mejor te sientas en la mesa, y tratamos esto porque yo no puedo tener una población a la cual no le pueda explicar por qué se está exportando a ese precio y a esa regalía seis, siete veces menor que la que paga el mercado interno, eso ha salido en decreto supremo. Ahora bien, es cierto, de todas maneras, digamos, que el beneficio de la duda, en fin, ¿no?, o sea, la preocupación, no podemos bajar la guardia, y menos el sur, en este caso, ¿no?, porque, digamos, las palabras, hasta los papeles se los puede llevar el viento, en consecuencia, me parece que esto hay que insistir, y hay que concretizar, y en este caso, día que pasa, día que pierde, que pierde el Estado, que pierde el país, por regalías, justamente, que se dejan de percibir, y canon, que la región sur, la región Cusco, en este caso, deja de ganar, entonces, o de percibir. En consecuencia, tiene que lo más pronto posible, ¿no es cierto?, renegociarse, y las regalías, como señala la norma, en forma concreta, tiene que ser, no puede ser, dice, menor al promedio de las regalías pagadas por el consumo interno, perfecto, entonces. ¿Qué quiere decir eso?, el promedio de las regalías pagadas por el consumo El promedio significa que el que menos paga de regalías es el sector eléctrico, ¿por qué razón?, porque pagan sobre un precio de aproximadamente, hoy día, de un dólar ochenta, el millar de pies cúbicos, y el máximo que se paga, los sitios industriales, la petroquímica, es tres dólares veintiuno, entonces, el promedio de eso es aproximadamente dos cuarenta, una cosa de esas, no, dos dólares, en fin, eso ya lo van a seguramente discutir, no puede ser, dice la norma, entonces, menos que el promedio del mínimo y del máximo, en otras palabras, el promedio de todo lo que está pagando hoy día, el consumidor peruano, eso está bien, o sea, como te digo, es mejor aplicar sobre la regalía, porque, ¿qué pasa?, sobre el precio, como se anunció el día domingo, el dilema era que se complicaba, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial, con todos los consorcios y los bancos, en este caso va al veollo, al origen, señores, usted como concesionario de, del productor, ¿no es cierto?, o sea, de camiseta, el consorcio de camiseta, usted es el que produce, a mí no me interesa a cómo lo van a vender fuera, usted acá me paga esta regalía, muy bien, si usted afuera lo regala, ese es su problema, si usted lo vende a 100 dólares, ese es su problema, usted me paga acá la regalía que están pagando los consumidores peruanos y el promedio, no el mínimo como se señalaba, eso por ejemplo está bien, pero lo que sí tiene que lo más pronto esto consolidarse, precisamente en qué, en la modificación del contrato y un decreto supremo que lo apruebe, entonces estamos a la espera, porque día que pasa, día que pierde regalías, día que perdemos, ojo, millones de dólares y el Cusco evidentemente, ¿no es cierto?, en la parte de lo que es cano, o sea, debemos saludar de todas maneras esto que se ha conseguido y que se hubiese, por ejemplo, podido hacer antes, pero más vale tarde que nunca, porque al final estar preocupados como han estado. Pero Aurelio, probablemente no se hubiera hecho nada si no hubieran habido estas protestas, si no hubieran habido estos aportes de personas como tú, por ejemplo, y otros más, porque hay un dicho muy cierto, ¿no? Y de tu programa, por favor, hora 8, no, no, sirve a menos. Obligación nuestra, este, bueno, el que no mama, el que no llora no mama, o sea. No, y los pueblos de su justamente han hecho sentir su protesta, así es, definitivamente, si no, no hubiesen escuchado probablemente, entonces, le falta al gobierno un año, no un poquito más de un año. Entonces, yo pienso que el gobierno ha comprendido, tan igual como lo hizo al inicio del gobierno, el segundo semestre del año 2006, cuando inició este gobierno, justo han modificado el contrato, que es la única vez que fue a petición del gobierno, porque todas las otras modificaciones contractuales que se han realizado ya, han sido a petición de los privados. Eso fue el año 2006, ¿no? 2006, sí. Durante la gestión de Valdivia, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Lograron, y saludamos en su momento, porque, ¿qué pasa? Han hecho que el gas no suba como hubiese subido. ¿Por qué razón? Porque estaba adecuado, no es cierto, al referente que era el petróleo diésel, y este estaba subiendo con el petróleo. Entonces, el gas hoy día estaría, pues, dos veces más caro, ¿no es cierto? Entonces, allí, por ejemplo, hay que aplaudir que efectivamente eso consiguió en el segundo semestre del año 2006. Esperemos que ahora, en este caso, digamos, sea lo propio antes de irse. Me piden un corte, Aurelio, me piden un corte. Regresamos en breves minutos. Estamos con el ingeniero Aurelio Ochoa Lencastre, hablando, como siempre, de gas y de algunas noticias que son bastante positivas para el país.